Música Porque los niños muchas veces no logran expresar con palabras lo que quieren decir Y el dibujo refleja, sobre todo en los más pequeños, refleja mucho de lo que les está sucediendo en ese minuto Que el niño pudiese crear, imaginar y él ocupar su imaginación y no estar comprando Porque la televisión le dice que hay que comprar el mono de dos cabezas O porque Falabella o alguna de grandes tiendas le ofrece X peluche o juguete o lo que está de moda en el momento Música Eso es lo interesante de este proyecto, que cada niño apunta a un lado diferente No hay un patrón que uno puede decir que se continúa Cada niño tiene su imaginación, cada niño el libro y cada niño hace lo que se le ocurra Música Música Y nuestro trabajo fundamental acá como realizadores de un diseño Es tratar de no salirnos, de tratar de ser lo más fidedignos posible con lo que el diseñador quiso dibujar Nosotros trabajamos con un formato de 35 a 40 centímetros, los muñecos Por lo tanto a mí me puede llegar un muñeco, un dibujo digamos que viene en este formato Y ese es el proceso de escalado, o sea llevarlo a la etapa, o sea llevarlo al formato que nosotros necesitamos Música Mucha gente que no es una compra directa, entonces empieza en tiro Voy a empezar a dibujar a mi hijo o cuando crezca mi hijo Pero toda la gente como que quiere tenerlo a corto o a largo plazo Un peluche hecho a mano para su hijo, hecho por su hijo Este muñeco está listo para ser hilvanado, están las partes cortadas, tendría que ser probado Y pasaría a la máquina, detalles y luego relleno con el algodón que nosotros trabajamos Y se puede trabajar con niños ciegos por ejemplo, en donde puedan ver reflejado lo que ellos hicieron Que puede ser cualquier cosa digamos, de forma tridimensional y tocarlo Y eso tendría digamos yo creo que algo de sanación dentro de todo su proceso De ver de forma tridimensional lo que ellos hicieron En niños con síndrome de Down, en niños en proceso de adopción En niños que están en recuperación, no sé, por familias disfuncionales, etc. O riesgo social, en donde a través del dibujo uno pueda participar junto con un profesional Que guíe ese proceso como parte de una terapia de sanación del niño